Este miércoles fue presentada oficialmente en el Parlamento y remitido a la Comisión de Asuntos Electoral la propuesta de ley de reforma y adición 331 ley electoral en la que propone incorporar el prohibir a los partidos políticos y candidatos a recibir financiamiento del exterior, entre otras. Para fortalecer la coherencia de la ley y aportar a la seguridad jurídica de quienes la apliquen, tanto funcionarios del Consejo Supremo Electoral como a los partidos políticos, esta propuesta organiza dentro de un mismo título los recursos de impugnación, apelación y revisión dentro del proceso electoral que actualmente se encuentran dispersos en el texto de la ley. Quinto, para cumplir con el objetivo de adecuar la ley electoral vigente a la Constitución Política, esta iniciativa propone incorporar procedimientos respecto a transfugismo político, facultando a los partidos políticos o alianzas a solicitar al Consejo Supremo Electoral la aplicación de sanciones por transfuga a cualquiera de sus miembros que, ocupando algún cargo de elección popular, cambie de opción política. En el mismo sentido, se faculta al Consejo Supremo Electoral a actuar de oficio en este tipo de casos. Por su parte, el diputado liberal Jimmy Blandón criticó dicha propuesta y recomienda a la oposición presentar una sola propuesta. Hemos insistido como partido de que la oposición debía presentar una propuesta consensuada entre todas las organizaciones para que de esta forma pudiera tener un efecto importante en contra de las reformas que está presentando Ortega. Estas reformas de Ortega no son reformas que traigan garantías totales para irnos a un proceso electoral. Sin embargo, también es claro para toda la población nicaragüense que los candidatos a presidentes que tiene la oposición se han dedicado a andar haciendo lobby en los hoteles y haciendo actividades personales para sus campañas y no tienen listo una propuesta de consenso para presentarla. Y además, el procedimiento no lo pueden superar porque necesitan 32 diputados para presentar una reforma. La única manera de presentar el paquete de reformas de la oposición sería dentro de la comisión que ya está conformada y el PLC detiene a la doctora Navarro, que es diputada nuestra, para que presente en el seno de la comisión la propuesta del PLC. Hay tiempo todavía. Ojalá que pudiéramos presentar una propuesta consensuada con las fuerzas de oposición. Noticias 12, Darlene Tellez